Bueno, muchas gracias, bienvenidos, muchas gracias a los asistentes, a los invitados de las autoridades de la Universidad. Hoy, con mucho placer y satisfacción, damos comienzo a esta jornada. Realmente ha sido un proceso que en un año y medio, dos años, nos ha permitido como oficina de propiedad intelectual y con el acompañamiento muy importante de la Secretaría de Ciencias Técnicas y Postgradas de la Universidad, así como el director, poder mantener una línea de trabajo en materia de propiedad intelectual. Y hoy estamos proponiendo una jornada que tiene algunos elementos que son interesantes desde el punto de vista de que no vamos a abordar solo la problemática de las obras intelectuales o industriales, como lo hicimos el año pasado, que fue matemático en ese sentido, sino que vamos a proponer, y esta es la idea, un trabajo donde, en primer lugar, la institución que es la Autoridad de Aplicación Normativa de los Derechos Industriales, que es el INPI, la persona de Graciela Adán, va a poder traernos una imagen y una gran importancia de lo que implica, que es la que esté aquí con nosotros sentada hoy. Creo que es un dato muy importante para tener en cuenta. Y luego vamos a tener dos invitadas que trabajan específicamente en la materia de propiedad intelectual en las instituciones de ciencia y técnica, como lo son la doctora Clara Lima y la licenciada Clara de Plendi, por instituciones de gran empergadura como la Universidad de La Plata, con una directora importante en este tema, y con ICET, quien tiene de alguna manera una implicancia muy importante por la cantidad de investigadores de doble dependencia que tenemos en las instituciones de la Universidad. Y bueno, luego, en la tarde, vamos a hacer un panel que está integrado principalmente por quienes estamos con esta responsabilidad en la Universidad, donde todos los miembros de la oficina de Autapi vamos a contarles un poco lo que ha sido, nuestra experiencia y cómo estamos trabajando el tema. Y en el cierre de la jornada, una participación muy importante, articulado con la Biblioteca Digital, la Secretaría Académica de la Universidad, donde mostraremos un poco los desafíos que tenemos sobre la implementación de la nueva ley de repositorios institucionales. Bueno, nada más que esto, reiterando el agradecimiento y esperar que puedan disfrutar de la jornada. Gracias. Señor vicerector, señora Graciela Adán, a todos en general, buenos días. Bueno, hace muchos años atrás, en el área de Ciencia y Técnica de la Universidad, nos preguntábamos si todo el conocimiento del grado de las investigaciones no podía dar terminalidad en alguna patente, algo protegido. Y realmente los datos, si uno mira los datos de patentamiento del sistema universitario nacional es bastante bajo, cercano a nada. Y bueno, la pregunta que nos hicimos en aquel tiempo era si realmente no había nada que generara la generación de conocimiento en las investigaciones, algo patentable, o por el contrario, si a lo mejor, al no existir una oficina facilitadora del trámite burocrático que implica llevar un conocimiento generado a algo patentable y no existía en la universidad. Así fue que en el 2008 nace la UTAPI dentro de la Universidad Nacional de Cuyo y empieza su trabajo, ¿no es cierto?, con en aquel tiempo el doctor Gustavo Geno y desaparecido. Pero bueno, con Gustavo fue motivo de muchas charlas, esto si era realmente que no teníamos nada patentable o realmente no se patentaba porque no existía una oficina facilitadora que la se hiciera. El CCT acá, ex-Crisit, tiene una oficina, pero, y como dijo recién Leandro, nosotros tenemos una masa grande de investigadores que están en las comunidades futuras de doble dependencia y que están en un lado y otro. Pero la universidad en sí, para el docente en sí, que no pertenecía simultáneamente el CONICET, no tenía una salida a través de la cual se podía participar. Fue política allá por los años 2008 o 2009 la vinculación fuerte entre lo que se hacía en investigación en la universidad y el medio. El medio que nos mantiene con sus impuestos. Entonces se generaron dentro de la universidad un montón de actividades y de organismos, así como el consorcio, la fundación, un jugador a la empresa, el capital de riesgo. Se empezó a trabajar fuertemente eso con la idea de facilitar esto de la terminalidad de los proyectos de investigación y del conocimiento generado en alguna empresa de base tecnológica. Un emergente muy fuerte que haya hoy día en el sistema científico nacional son los proyectos de desarrollo tecnológico y social, los PDTS. Los PDTS han venido a instalarse y son aquellos proyectos, para decirlo rápidamente, que tienen un demandante cierto y si ese demandante cierto pertenece a la actividad privada, mejor. Entonces, bueno, el investigador que de pronto estaba acostumbrado a dar terminalidad de sus estudios y de sus investigaciones en un paper, en algo como se viene midiendo mayormente la investigación, que es los aspectos biométricos, que son válidos, ¿cierto?, pero a los efectos de la nación lo que se determinó en el municipio también es que le hacía tan bien al país de pronto un paper, pero le hacía mejor una generación de una empresa de base tecnológica que generara trabajo. Entonces, bueno, fue así que se empezó esta tarea, esta tarea que, bueno, o este año o hace unas semanas dio algún fruto más importante con la patente de litio hecha en conjunto, ¿cierto?, con el CONICET y esto es muy auspicioso, ¿cierto?, porque no lo patenta solamente la Universidad Nacional de Cuyo, sino también en sociedad con el otro organismo de generación de conocimientos como del CONICET. Entonces, estamos muy contentos en eso, tenemos algunas cosas ya hechas, algunas carteras, pero me parece que estamos en el camino, estamos en el camino de darle un sentido de aplicabilidad y de acción social, digamos, a través de esto, de generación de fuentes de trabajo a partir de los proyectos de investigación. Claro está que en algunas cosas, en algunas áreas del conocimiento está más fácil el puente hacia la aplicabilidad de lo que se hace y en otros está más difícil, pero permítanme decirles que allá por el 2002-2003 eran las primeras discusiones que tuvimos en esta universidad respecto de a quién habría que darle financiamiento para ciencia y técnica. Y bueno, en esos tiempos, ustedes saben, la gente de exactas normalmente son los que guardan el patrimonio de saber investigar históricamente, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Y bueno, estaba la gente de arte, estaba la gente de historia que normalmente decía, bueno, ¿y nosotros qué? Nosotros también investigamos. Y bueno, yo hice una pequeña concursa de precios y de componentes del Producto Bruto de Mendoza y encontramos que el turismo era lo que más había crecido en los últimos tiempos. Y lo que encontramos es que el turismo, ¿qué venía a ver a Mendoza? Arte e historia. Entonces, acá tenemos una plaza para los que no son de acá, la Plaza Pedro del Castillo, que tiene una fuente que cuando se remodeló se quería destruir la fuente porque la empresa era más fácil sacarla la fuente que dejarla. Había una investigación desde la Universidad Nacional de Cuyo que decía que ahí debía estar la fuente porque estaba en los viejos grabados de la Plaza de Mendoza antes del año 1861 del terremoto. ¿Y qué pasó? Estaban las fuentes allí. Lo paradójico, por cierto, es que esa fuente ha dado más dinero con las visitas que ha tenido desde la vez que se la dejó y se la puso en valor que haberla sacado. Entonces, en esto de la aplicabilidad y la salida que tienen las investigaciones hay que ser muy cautos y esto de darle valor y protegerlo es de gran importancia. ¿Qué más está a decir de la Facultad de Ingeniería y Ingeniería Petróleo? Un caso que tuvimos, ¿no es cierto?, de algo que se publicó y no se había protegido previamente. Porque el asunto no es publicar o no publicar. Se puede publicar pero primero hay que protegerlo. Entonces, cuando ese producto que tenía una incidencia alta en la industria petrolera, nos dimos cuenta que ya estaba publicado, bueno, no había más nada que hacer, ya estaba, ya era de dominio público. También son generosos de la sociedad. Bueno, un poco eso, un poco la idea de, bueno, felicitarlos, desearles que en esta forma tengan el mayor de los éxitos y me parece que es toda una área que es emergente también y tiene todo un desarrollo para el futuro de la Universidad Nacional de Cuyo y yo diría del Sistema Universitario Nacional en general. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi señor vice-rector, señor secretario de Ciudad de Técnica, Leandro, colega y amigo, señoras y señores, yo estoy muy, muy contenta de estar hoy acá porque para el INPI, Instituto Nacional de Propiedad Industrial, festejar la propiedad industrial o el día de la propiedad industrial en una universidad, me parece que son los tipos claves y ver caras como con ICER, otras universidades y un montón de Mendoza, nos parece un gran avance y un gran logro. La propiedad industrial, como ustedes saben, está en la vida cotidiana permanente y a veces sin darme cuenta, yo me levanté, me di cuenta que el cepillo de dientes tiene probablemente un diseño registrado, tiene una marca, luego me fui a tomar un café, la taza, el café tiene marca, la taza registra un diseño y hay algunas otras cosas que después levanto el celular y obviamente abro el celular, hay muchísimas patentes, muchos años de investigación y me preguntaba qué era el mensaje. La Argentina, en general América Latina, usamos el sistema de propiedad industrial muy poco y esto es lo que me hace mucho entusiasmo estar hoy en la universidad porque la universidad tiene dos cosas que logra muy bien y que estamos avanzando. Uno es en general especialista en la propiedad industrial para hacer un efecto multiplicador y el otro es lo que decía bien el secretario, hacer que las investigaciones se protijan, puedan tener aplicabilidad, esto da innovación y la innovación para mí tiene que ver con los puestos de trabajo del futuro de la población. O sea, creo que si usamos y aprovechamos todo lo que da el sistema de propiedad industrial, lo que hay de libre uso que hablaremos en el transcurso del día, podremos beneficiar muchísimo a nuestra comunidad. En el fondo todos trabajamos para mejorar nuestro entorno y nuestro país. Yo también quiero hacer un recordatorio porque es la primera vez que vengo como INTI a la Universidad de Puyo, pero sí he tenido muchas reuniones con la universidad y las primeras cuando, por el 2004, 2006, empezamos a ver cómo articular con las universidades, me acuerdo de las reuniones con el doctor Gustavo que nos visitó varias veces y entramos en la red de vinculación tecnológica y la verdad que su pérdida fue para nosotros muy bloqueante porque, bueno, lo llevamos por teléfono para hacer una reunión y ahí lo supimos, pero eso me veo que seguir todo esto y los tengo que felicitar por el TAPI, ¿no? Y si bien recién acaban de decir que acaban de tener un gran logro, después plantearé qué pasa con las universidades argentinas, pero recién me estuve haciendo un cálculo de todas las presentaciones que han hecho las universidades argentinas, la universidad de Puyo ha presentado, no por nada, hablo de presentaciones, el 5%, que no es nada poco. Así que, y también puedo adelantar, y lo vamos a ver en detalle, que en las patentes, lamentablemente como una autopista de dos días, en un lado va una autopista muy rápida, que son todos los registros de los extranjeros, y en la otra vamos a los nacionales, que vamos un poco lento. En el hecho un poco lento, que somos solo el precio o el 15% del total de las patentes, lo que más creció desde 2007 hasta la fecha son las universidades. Eso hay que festejarlo porque creo que puede ser muy importante. Lo que me gusta decir es que estoy muy contenta y creo que aprovechemos mucho todos las jornadas, seguramente vamos a aprender todos de todos. Quiero hacer un especial agradecimiento a Leandro por su insistencia y el año pasado pudimos hacer acá un curso de formadores y creo que esperamos este año repetirlo, no sé si le tocará Mendoza o otra provincia. Y simplemente quiero, antes de cerrar esto, entregar un libro, dice el rector, que es un libro del registro de progreso, llamamos nosotros, donde está la historia de todas las patentes y marcas de la Argentina, con algunas curiosidades, y solamente digo una y finalizo acá. Ustedes no sé si sabían, pero la marca Internet era una marca argentina, que era una marca de una empresa que se llama TELU, que era como una faja para mujeres, y se llamaba Internet porque era ropa interior y NEL porque era apretada. Y no hicieron renovación, pero igual los americanos que vinieron a hacer una investigación, a la familia de Leos, los invitaron a todos a los Estados Unidos, que salió muy barato. Pero bueno, hay mucha publicidad en este libro que los invito a poner en algunos paneles de la universidad, o les puedo mandar las fotos. Desde ya, felicito a la universidad y a todos los que me acompañan en el panel, y a los que hoy vamos a participar en esta jornada para enriquecernos todos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, buenos días a todos. Bienvenidos a la Universidad Nacional de Cuyo, y a las actividades propias de esta universidad. Le agradezco a Graciela que esté presente y que nos venga a aportarnos todo el conocimiento y, digamos, la sabiduría sobre este tema, que es la coordinadora de relaciones institucionales e internacionales del INTI. Me parece que también el trabajo de Carlos, como secretario del Cine Sistémico y Cogravo, a partir de una decisión de las autoridades de este mandato, que es que el AUTAPI, como hablaba por Leandro Sorbelo, el licenciado Leandro Sorbelo, dependa de esta secretaría. Es una decisión importante porque es donde se genera el conocimiento, donde se generan los productos, y por lo tanto nos parecía que es donde debiera estar asentada también la protección de los mismos. Yo no voy a redundar sobre lo que se ha dicho acá, y creo, en primer lugar, adherir la Universidad Nacional de Cuyo al Día Mundial de la Protección Intelectual, hoy 26 de abril, celebrar que estén presentes en esta reunión diversas instituciones, como el CONICET, el TST, diferentes unidades académicas, investigadores, la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo, que tanto apoyo ha prestado también al desarrollo de patentes. Creo que, solamente agregar, ¿no?, que este tema de patentes, como dijo Carlos, es muy bajo en el sistema universitario, y en particular en nuestra universidad, pero también dentro del sistema universitario, por diversos motivos, en este cito uno, ¿no?, el hecho de que el tránsito burocrático, de que el investigador cree que su investigación termina en un paper, y por ahí no sabe que realmente se puede patentar. Eso es un motivo. El otro motivo es porque también está el tema de que la aplicabilidad de la investigación, ¿no? Esto tampoco el investigador lo tiene muy definido, porque hay investigaciones posteriores que avanzan y que logran, digamos, otros productos a partir de la investigación hecha en su propio trabajo, que se pueden tener aplicación directa. No necesariamente todos los trabajos de investigación terminan en un producto definido, pero sí ayudan a otros productos. Y el otro tema es el tema de la propiedad como apropiación. Yo creo que hay un mal concepto de creer que por la propiedad intelectual todo tiene que ser rentado, y no es así. Es decir, una cosa es la propiedad intelectual y otra cosa después es libre uso, que me imagino que hoy van a hablar de los temas. Es decir, se puede liberar fácilmente, lo cual no quiere decir que no se pueda patentar. Me parece que estos conceptos que no están muy claros en el ámbito universitario debieran discutirse y debieran ponerse sobre la mesa para facilitar a nuestros investigadores la tarea de patentamiento. ¿Por qué patentamiento y la cantidad de patentes es uno de los índices que toman los sistemas científicos y tecnológicos justamente para adjudicar nuevos proyectos y programas? Por lo tanto, es importante tener en claro que mientras más cantidad de patentes tiene un determinado grupo de trabajo, más posibilidades tiene de acceso a nuevas fuentes de financiamiento, lo cual me parece un dato no menor. Por eso, bueno, yo los felicito a todos por haber tenido la idea de esta jornada, donde van a seguramente marcar el tema de registro de patentes e invención, software y marca, buque de información tecnológica, redacción y revisión de autenticaciones y acuerdos sobre propiedad intelectual, articulación con organismos como el INSID, CONICET, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Dirección Nacional de Derecho Autor, Instituto Nacional de Semillas y Variedades Vegetales, Cámara de Empresas, Servicios de Software, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, entre otras. Así que bueno, les deseo lo mejor y que los resultados sean expuestos para toda la comunidad. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.